Música Hey que onda gente youtube como estan Aqui Alejandro con un nuevo video Y esta vez estamos de regreso en Esta serie llamada juegos random Y estamos en far cry 3 Estamos en far cry 3 Y estamos a punto de tomar este puesto Este puesto Como saben en far cry 3 si tomamos puestos Se desbloquean Puntos de control Algo parecido Pero bueno un objetivo que tengo Para completar este juego Es Liberar todos estos puestos Oh dios mio hay perros Dispara a la jola para liberar al animal Si nadie te detecta Ah ya me acaso a leer maldición Uy 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 Necesitamos ir a un terreno elevado Que es aqui Y sacar nuestra camara Ok 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 amiguitos Ok amiguitos Ahi hay un noob no Si no Ok vamos a sacar la camara Ok ahi hay dos noobs Tres noobs Cuatro noobs Oh hay otro Seleccionalo Cinco noobs Uy 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 me estan viendo Cinco noobs No alcanzo a ver mas Creo Que animal es ese Es un pájaro Ok lol Ah seis noobs O siete Ya no recuerdo Seis noobs Seis noobs Ay no Ocho noobs Ah no hay otro animal Ok Creo que ya se mas o menos lo que puedo hacer Ok 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 Vamos a eliminar primero este noob Estan de acuerdo Tenemos que hacerlo con cuidado Esta atras de la barda Espero que nadie me vea Ok lo que voy a hacer Estaba orinando Estaba Oh ok Estaba haciendo sus necesidades Este amiguito Este Puto calor Si ya se amiguito Ya se Ok Ok Que tal si me paro Oh no hay un perro El me saque de un animal Pero no es un perro Es un perro Ok Tal vez Lo primero que tengo que hacer Es eliminar ese noob de allá Que es el mas sencillo Pero tengo que irme Por la orilla del mar Para muchos que se preguntan En que estoy jugando Muchos se dicen Eh estas jugando en play 3 Verdad Y yo no Eh estas jugando en xbox No Eh estas jugando en nintendo 64 No Estoy jugando Todos los juegos que ven en mi canal Los juego en mi pc Por si se Por si se preguntaban En que jugaba Ok Vamos a tratar de darle ese noob No 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 Uy 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 Como cancelo el tiro Como cancelo el tiro Ok Tendré que desperdiciar esta bala Vamos a Cambiar de arma Sniper Ok ok Vamos a Poner nuestro barco Ese amiguito esta enojado Ese amiguito esta muy enojado Si Si Olivero Voy a poder Voy a poder acabar con todos Sin necesidad de estirar el dedo Ok Por favor dale Alex Por favor Alex por favor dale Ok se esta quemando todo Se esta quemando todo No me vean 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 Oh dios mio Que acabo de hacer Oh dios mio Creo que no fue muy buena idea hacer eso Creo que no fue muy buena idea Uy 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 Ay no Ven No ven para acá Por favor Lore El fuego esta haciendo que me vaya un poco lento esta cosa Piedra 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 Pum Adios noob Adios noob Ok Uno menos Uy 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 Ay no Ya vino Ya vino otro Ya vino otro Ya vino otro Ya vino otro Agachete ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy No me veas 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 Ay no ¿Por atrás? Ay no Ese es un perro Ay no Uy No Dale 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 Ay no No activen alarma No activen alarma No actives la maldita alarma Destruye la alarma Destruye la alarma Destruye la alarma Ah, maldito perro No Ah, sí Dios mío, o sea, soy un experto en este maldito juego Soy todo un pro Ok, hay que proceder a curarse Ok, amiguito Ok, ya es nuestro, miren, ahí hay un arbolito bonito Ok, amiguito Vamos a entrar a este lugar Listo Vamos a ver, ¿qué hay por acá? Hay una de estas cosas de radio Mucho, mucho alcohol Ok, acá, haz de tréboles, no sirve para nada esa porquería Balas Balas, ¿qué hay estas balas? Ok, tal vez no las necesito, pero bueno Vamos a recargar el inventario Aceptar Y quiero cambiar mi sniper No quiero Pistolas Según yo ya tenía aquí una El arma especial Es que por aquí debe haber armas especiales Al corre curvo No está aún, todavía no la desbloqueo Es que con la edición que me compré del Fragry 3 Se supone que venía un revólver con una mira extraña Entonces, no estaría mal tenerlo ¿Cuál está pro? ¿Cuál de estos está pro? Este me gusta, este se ve bonito Ok, está este No, voy a comprarme la F1 No, no comprármela, ya la tengo desbloqueada Vamos a personalizar Vamos a ponerle silenciador Cargador amplio Vamos a comprárselo, ¿por qué no? Mira óptica No Mira punto rojo Sí Mira reflex No ¿Es todo? Ok Vamos a equiparlo Vamos a equiparlo en lugar del sniper Y listo amiguitos Ya podemos retirarnos de este lugar Listo, listo, listo ¿Qué? Wow Dios mío Esto está muy pro Vamos a agarrar este carro Que hay por acá Vamos a poner el mapa Y vamos a ver ¿A dónde vamos ahora? ¿A dónde vamos ahora? Oh Dios mío Si todos esos puestos no están liberados Pues tendría que ir ahí Vamos, para allá Listo Ya lo hacemos Subámonos Subámonos Aquí Ok Ay, no sé Espera No, no, no Es que no sé si esas canciones Las que están en la radio Tengan ¿Cómo decirlo? Copyright Entonces no voy a dar mucha confianza Ya que con este juego A muchos les han Puesto strikes Debido a las canciones Entonces, no Tal vez sea más seguro Pues, ¿cómo decirlo? Ir a pie Pero bueno Tendremos que ir a pie Tal vez encontremos cosas bonitas Como este Oh, cerdos 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 Hola cerditos ¿Qué les parece si? ¿Qué les parece si? Con nuestro arequito bonito Vamos aquí Vamos de aquí Con mucho silencio Estiramos Y Yo salgo Y también tú No, no corran No 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 te muevas amigo Ay, en serio Ok Vamos a agarrar nuestra flecha Y si no más Recuerdo nuestra flecha Ok Ya la agarramos Ah, bueno Voy a destripar A ese maldito animal Aunque en la vida real No maten animales Amiguitos Es malo Aquí solo porque Tengo que sobrevivir Listo, listo, listo Joder Vamos a ver Oh, ahí sigue el maldito Vamos a Vamos a hacer El movimiento Pero Ok Si, ven hacia mi No pasa nada Amiguito Gracias Destrípalo Destrípalo Eso 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 Amiguito Que asco Si, ya se Ya se Oh, oh Dios mio Ok, también me servirá Me servirán ustedes Adiós Adiós Hola Oye, no voy a hacer nada Oye, no No te acerques a mi ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Maldita Maldito pollo Maldito pollo Vamos a agarrar esto Lo que no me convence mucho Son las texturas de los animales Pero bueno ¿Qué hay por acá? ¿No hay nadie? Ok No se ve que Haya muchas personas cerca Vamos a caminar En Far Cry 3 ¿Vieron ese movimiento pro? ¿Lo vieron? De hecho Necesito piel de tiburón Piel de tiburón Me sería muy útil Y los tiburones Están En el mar Y ¿Qué mejor lugar que buscar? What the fuck Amiguita Ese amiguito Amiguita ¿Qué le pasó? Vamos a Destriparte Oye, quiero destriparte Maldición Ok Ah, no me dejó destriparlo A ver, tiburones Tiburones Necesitamos tiburones ¿Dónde hay tiburones? ¿Qué pasará si mata una de esas cosas? Pobre Necesito tiburones Malditos Vamos a ver si por aquí What the fuck ¿Se murió? ¿Qué pasó? O sea, solo me dio plumas ¿En serio? Necesito tiburones 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 Hola Yo solo quiero despellejarlos No es nada personal Medusas Ok, no quiero medusas Quiero malditos tiburones Vamos a buscar tiburones Tiburoncitos Tiburoncitos ¿Esos son tiburones? Es que no alcanzo a ver Se distorsionan mucho La imagen Tortugas Mira una tortuga ¿Qué pasará si... Oye, oye, tortuga Esos son peces Y están viniendo hacia acá Lo cual significa que de ese lado Hay peligro O sea, tiburones Aunque de hecho ya estoy muy alejado De la orilla A ver, vamos a bajar más Tiburoncitos Tiburones Sube Sube, Jason Sube, Jason Tú puedes, Jason Vamos Tiburones ¿Por qué? ¿Es en serio? O sea, no hay ningún maldito tiburón ¿Qué es eso? O sea, solo hay peces No, si me gustas ¿Eso de qué me sirve? Yo quiero un maldito tiburón Una tortugina Ah, me ahogo 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 Necesito tiburones Ok, el último intento Una, dos, tres ¡Ah! No hay ni un maldito tiburón Pues bueno, intento fallido Regresemos A tierra Yo quería un tiburón Eso no es justo Eso no es justo Eso no es justo Oh, mira Cabras Hola, cabrillas Mira, aquí no pasa nada No, no te levantes No corras Ok Ok Adiós, noob Dame mi flecha Y dame tu Carnita Ok, sigues tú ¿Dónde estoy? Estoy perdido Estoy perdido Pero voy a matar a esa maldita cabra Ok, tenemos que ser cuidadosos Muy cuidadosos, amiguitos Oh Oh ¿Con qué tienes miedo, amigo? Oh Wow Otra cabra No, pero yo quiero a esta A ver A ver, a ver Oigan, oigan No se muevan No le voy a hacer nada Eso, eso Eso Ay, no corras Maldición Ah, no No Mi flecha Dame mi flecha Dame mi flecha Dame mi flecha Sí Ok Ok, vamos a tratar de matarla Para ya acabar este capitulito De juegos random Oh 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 Dios Mío No 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 corran No corran Por favor No 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 Ah, ok, ya pasó, ya pasó Pero bueno Esto fue todo por el episodio de hoy de Juegos Random ¡Moder, maldita! Esto fue todo por el episodio de hoy de Juegos Random Ya saben, si les gustó el video, comenten Like, favoritos, suscríbanse para más videos Recomiendan el video y el canal en Twitter Facebook o cualquier otro video que ustedes conozcan Pero bueno, ya saben que mi nombre es Alejandro Y nos vemos hasta la próxima